gracias profe mario entonces le damos bienvenida a todos los alumnos buenas noches a todos a mario buenas noches y hoy tenemos nuestra clase de humanismo vamos a ver de qué se acuerdan estos alumnos a la última reunión que vimos a ver alguien maria rosario te acuerdas profe lo de la estrellita que le tomamos todo el cuerpo y con las otras terapias que habíamos hecho anteriormente todo en general la terapia completa ajá gracias se llama la esfera transparente y luminosa cierto sí profe es la la espera porque si tú ubicas en cualquier lugar de tu cuerpo una estrella vas a sentir que la energía se va para todas las puntas y la esfera es la figura más completa es la figura perfecta porque no genera que la energía se disperse cuando uno se imagina que está dentro de una esfera la energía siempre va hacia el centro cuando uno observa una esfera aquí al lado la energía siempre va hacia el centro de la esfera entonces por eso utilizamos esa figura geométrica la esfera que es totalmente redonda y que no nos genera tensión porque podríamos utilizar triángulo pero el triángulo por las puntas se va la energía se dirige hacia las puntas en el triángulo entonces allí no nos sirve para concentrar energía y poderla manejar y poder relajar el cuerpo poder sentir la experiencia de paz alguien más quiere decir algo de lo que hicimos hicieron el ejercicio lo repitieron a ver alguien más maría patricia hoy están muy calladitas paola bueno entonces esta esfera transparente y luminosa es una forma es un pretexto que tomamos de esta figura para poder generar en nuestro cuerpo más profundamente el relax y la experiencia de paz yo creería que no va a entrar hoy mucha gente no lo sé pero como no hay preguntas no sé si quieren repetimos el ejercicio o seguimos adelante porque lo más importante es que nos aprendamos el ejercicio completito profe buenas noches profe buenas noches con elena del tibur a mí a mí se me gustaría que se repitiera el ejercicio profe porque la verdad es que la última clase yo no la pude escuchar yo no pude entrar porque pues nosotros aquí en la vereda tenemos un pequeño inconveniente con la energía que se va muy constantemente y no contamos con señal de datos solo el internet y cuando no tenemos luz pues tampoco tenemos internet entonces yo no pude escucharme la clase bueno bueno estamos de acuerdo bueno yo no pude escucharme la clase yo no pude escucharme la clase yo no pude escucharme la clase alguien dijo algo por ahí hello hoy me saco me oye Sí, profe, yo lo estoy escuchando bien. Bueno, entonces, ¿qué creen? Nos repetimos el ejercicio y hablamos después del tema de hoy. ¿Les parece? Bueno, entonces, en un primer momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a relajarnos. Entonces, acordémonos que es muy importante que el primer paso es el pre-relax, segundo paso el relax externo, interno, mental, luego la experiencia de paz que tiene que ver con la esfera. Bueno, voy a buscar aquí el audio para que todo lo podamos hacer. Ok, pero no sé, ¿se le ha remolido un poquito ese audio? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Bueno, mientras tanto, pensemos un poco en el pre-relax. Vamos teniendo contacto con la cabeza. Revisamos el cuero cabelludo. Si no, lo tocamos, relajamos un poco más los músculos faciales. Hacemos el gesto para que se tensen los músculos y soltar. Luego, el cuello, al lado y lado, movemos la cabeza. Luego, hacia adelante. Luego, hacia atrás. Y luego, le damos la huelquica a la cabeza hacia el lado izquierdo. Y luego, hacia el lado derecho. Y vamos relajando los hombros. Los subimos hasta las orejas y soltamos. Repetimos, subimos y soltamos. Y así, vamos relajando cada vez más. Ahora, nos vamos hacia la espalda. Movemos los hombros hacia atrás con los brazos. Tensamos la espalda, la ponemos hacia el frente. Tensamos y soltamos. Ahora, vamos hacia atrás. Hacemos un arco en la espalda y soltamos. Donde estemos sentados, vamos a poner las piernas hacia el frente. Y vamos a estirar, a estirar, a estirar. Cosa que sintamos que las piernas, los muslos, se tensan un poco y soltamos. Luego, las manos al frente, así, así. Como si fuéramos a coger algo allá. Y que se tensen estos musculitos nuevamente. Y soltamos. Ya estamos en tema. Ya nuestro cuerpo ha nivelado las tensiones. Ya nos sentimos más comprometidos entre nosotros mismos. Ahora, vamos a hacer el relax. Y para eso yo tengo una grabación que se la voy a enviar porque ya ahí completamos todo el trabajo. ¿Ok? Entonces, miremos a ver si nos sale el ejercicio. Perfecto. Así es. Vamos a ver. Pongámosle atención. Y vamos haciendo todo el recorrido que va sugiriendo la experiencia. Luego terminamos y hacemos un intercambio. ¿Ok? ¿Listo? Me avisan si se escucha. ¿No se escucha? ¿Qué pasó? Chica, me ha ayudado mucho haber pasado por esas etapas porque... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un momento. Ahora sí creo que va a salir. Gracias. Relaja plenamente tu cuerpo y aquieta la mente. ¿Se escucha? ¿Hello? Sí, profe, se escuchó en ese momento. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué es lo que sale aquí. Espérate a ver, espérate a ver. Bueno. ¿Qué no me sale? Ah, caray. ¿Qué? ¿Qué pasó? Aquí tengo mi internet un poco malo, malo, malo. Ah, pues... Ah, pues... Gracias. Parece que ahora sí. Comience por sentir su cabeza. Siente el cuero cabelludo, los músculos faciales, la mandíbula. Luego va sintiendo los dos ojos al mismo tiempo. Las dos partes de su nariz. Luego atiende a la comisura de los labios, a sus dos mejillas, y baja mentalmente por ambos lados de su cuello al mismo tiempo. Se va fijando en sus dos hombros. Después, poco a poco, va descendiendo por sus brazos, antebrazos y manos. Hasta que todas estas partes vayan quedando completamente flojas, bien relajadas. Ahora vuelva nuevamente a su cabeza. Siente y relaje su cabeza aún más. El cuero cabelludo. Los músculos faciales. La mandíbula. Sienta nuevamente sus dos ojos al mismo tiempo. las dos partes de su nariz, la comisura de los labios, las dos mejillas. y esta vez baja mentalmente por delante de su cuerpo. Atendiendo a los dos músculos pectorales. Bajando hacia el abdomen. Bajando simétricamente por delante como siguiendo dos líneas imaginarias. Continuando por el bajo vientre. Hasta llegar al terminar el tronco. Dejando todo completamente bien relajado. Ahora retrocede de nuevo. Sube a su cabeza mentalmente. Pero esta vez comienza a bajar por la nuca. Ahora va bajando por dos líneas de la nuca simétricamente. Al mismo tiempo desciende por dos líneas de su espalda. Por sus homóplatos hacia abajo. Cubriendo toda su espalda. Llegando a las partes últimas de su cuerpo. Sigue por sus dos piernas. A lo largo de ellas. Llegando hasta la punta de los pies. Tome su cabeza como referencia. Sienta sus ojos. Sienta fuertemente sus globos oculares. Los músculos que rodean ambos ojos. Sienta sus dos ojos por dentro al mismo tiempo. Vaya experimentando la sensación interna y simétrica de ambos ojos. Yendo hacia el interior de ellos. Relajándolos. Relajándolos. Relajándolos totalmente. Ahora cae hacia dentro de su cabeza. Se deja deslizar al interior. Y va relajando completamente. Sigue como cayendo por un tubo hacia los pulmones. Deslizar al interior. Va sintiendo simétricamente los pulmones por dentro. Y los va relajando. Luego sigue bajando internamente por su abdomen. Relajando todas sus tensiones. Sigue bajando internamente aflojando por dentro. Por su bajo vientre en profundidad. Hasta la terminación de su tronco. Dejando todo en perfecto relax. Sienta su cabeza. Sienta el cuero cabelludo. Sienta más abajo el cráneo. Comience por sentir su cerebro por dentro. Sienta su cerebro como si estuviera tenso. Vaya aflojando esa tensión hacia dentro de su cerebro. Y hacia abajo. Como si fuera descendiendo la relajación. Concéntrese. Vaya bajando la tensión. Como si la parte superior de su cerebro se fuera haciendo cada vez más suave. radios en nuestra fi. tentativas. Agradable. Agradable. Y hasta aquí. Siempre bajando… Bajando hacia el centro de su cerebro. Más abajo del centro Mucho más abajo Cada vez algo más algodonosa Más suave Más tibia Comience por imaginar una esfera transparente Que bajando desde lo alto Va entrando por su cabeza Y termina alojándose en el centro del pecho A nivel del corazón Vaya expandiendo lentamente la sensación de esa esfera Como si creciera cada vez más Hasta los límites de todo el cuerpo Esta sensación irradia desde el centro del pecho Cada vez más Hacia todo el cuerpo Hasta lograr una suerte de luminosidad interna Cuando ésta coincide con los límites del cuerpo La relajación se hace completa Y surge la experiencia de paz A veces la respiración se hace amplia Acompañando las emociones positivas que se van presentando Emociones de agrado Emociones inspiradoras Pero no preste mayor atención a la respiración Solamente déjela que acompaña las emociones positivas A veces surgen también algunos recuerdos Y algunas imágenes muy vívidas Pero usted se interesa más por su registro de paz creciente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luego Haga retroceder lentamente la sensación y la imagen Hasta el pecho Cerca del corazón Desde allí Llévela nuevamente hasta su cabeza Para ir haciendo desaparecer la esfera Que utilizó desde el principio ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? Ya casi no lo aprendemos de memoria Hello Sí, profe, ya casi es un ejercicio Y una terapia muy buena Y una terapia muy buena Que a uno como renovado Como el cuerpo Y una terapia muy diferente Exacto Eso es lo que queremos Ya estoy enviando Ya estoy enviando a profesor Mario Ya les envío la experiencia completa Él se la enviará a ustedes A la profesora Jenny Para que les haga llegar la experiencia completa Y ustedes la bajen en su teléfono Y la puedan practicar sin ningún problema ¿Ok? ¿Alguien más quiere compartir la experiencia? ¿Cómo les fue? Vamos a hablar del registro físico Que sintieron en el cuerpo Ya la anterior fue ¿María? ¿María fue la que dio el testimonio? ¿O quién fue que habló ahorita? María Rosario, profe María Sí, estás muy activa Muchas gracias María Rosario nos dijo Que se siente el cuerpo diferente Eso es un registro Una sensación De nuestro cuerpo Y las emisoras Y las Dice que el profesor Mario No tiene la lista Entonces ya le envié Esta experiencia a la profesora Jenny Bueno Tenemos el registro físico Y ahora nos vamos hacia las emociones ¿Cómo fue María? ¿Cómo sentías Que iba ampliándose la esfera? ¿Cómo ibas sintiendo ese relax profundo? ¿Qué sentías? Profe Yo sentía Como una energía Como una calorcita Hablémoslo así, profe Un algo muy diferente Una conexión muy agradable Bueno Esa calorcita que tú dices Eso se llama energía Movilizándose Sí, profe Que bueno María Eso es Es importante Porque quiere decir Que el ejercicio Lo ha venido haciendo bien Se va produciendo Esa sensación De paz De tranquilidad ¿Estás tranquila? ¿Estás alegre? Sí, profe Qué bueno María Así que ahí ya Les enviarán todo esto Y lo importante De lo que hacemos Es aprendérselo de memoria Para que cuando vayan en el bus O cuando estén ahí Esperando la cita médica En vez de estar uno Hablando carreta con alguien O pensando cosas no muy buenas Nos ponemos a hacer el ejercicio Y vamos a ir aumentando Esa experiencia de tener La fuerza energética Eso es muy importante Trabajar la fuerza La fuerza no es la fuerza física La fuerza es la fuerza De la energía psicofísica La energía que tiene el cuerpo Para uno trabajar Y poder manejarla Como a uno le guste Como a uno le parezca Para ayudarse a sí misma Y ayudar a otras personas ¿Alguien más quiere compartir Su experiencia? Bueno Entonces Les voy a enseñar Otro truco De esta experiencia Tan fabulosa Por ejemplo Una persona Le duele Que le duele No sé La rodilla Porque La rodilla Se le ha acabado Su El líquido Que la proporciona Moverse Y los Bueno Todo este asunto Que tiene que ver Con el hueso Entonces Podemos hacer Dos cosas Hacemos completo El ejercicio Y cuando Terminamos Tenemos Esa energía Libre Que la energía Nos queda Libre Y se expresa En alegría Se expresa En una emoción De paz Tomamos Nuestras manitos Nuestras mismas Manitos Y las ponemos En el lugar Donde Tenemos El dolor O el malestar Y allí Con nuestras Manitos Colocadas Encima Vamos a imaginar Vamos con Nuestra imaginación Allá mismo Con sus manos Como si lleváramos Dentro de las manos La esfera Transparente Y luminosa Pero realmente Lo que llevamos En esa esfera Es nuestro Mejor Sentimiento Nuestra energía Para sentirnos Mejor Y los ponemos En la rodilla O en el estómago O en la cabeza Y allí Nos imaginamos Que esa esfera Va haciendo De la forma Que va creciendo Así Y que encontramos Que allí Se moviliza La energía Con ese ejercicio Tan sencillo Eso no es Mágico Ni es Brujería Ni sale De no sé Donde No Es que tú Estás Con tus mejores Sentimientos Y con tu propia Energía Estás Ayudándote A movilizar Esa energía Que hay en ese lugar Donde Uno está Adolorido ¿Creen que es posible? Auxilio Auxilio Me dejaron Sola No profe Yo estoy ahí Pendiente ¿Será posible Que yo Puedo ayudarme A mí misma A sentirme mejor? Sí profe Si profe Si es posible La mente La mente Tú lo has dicho Patricia La mente Es poderosa Y la mente Usted le puede decir Lo que sea Porque Lo puede relacionar Con Dios Con la energía Con lo mejor De usted Lo relaciona Con lo que usted Se sienta mejor Aquí a nadie Se le va a preguntar Si cree o no cree Simplemente Vamos a utilizar Esa profunda energía Y esa profunda Sensación De que Sí puedo ayudarme A mí misma Para mejorarme En un momento Determinado Que tenga Un dolor O que tenga Algo Que me molesta ¿Ok? Nosotros tenemos Porque Esa energía La Podemos mover En nuestro cuerpo Gracias a esa Figurita De la esfera Bueno Esa es una Propaganda Política No paga Porque realmente Hasta donde yo Les podría Haber enseñado Esa Ser la experiencia De paz Y El Inflar la esfera Y relajarla Y volverla a inflar Y ya Pero Como sé que Muchos de ustedes Tienen ciertos Dolorcitos Esa terapia Que yo Hago También Aparte Esa Es Uno de los ejercicios Que yo le ayudo A la persona Para que lo haga Entonces Aquí Realmente Lo que estamos Es aportándole Esa herramienta A cada uno De ustedes Que si lo quiere Utilizar Lo utiliza Bueno Sencillo Me alegra Que hayan tenido Esa Esos registricos De calor De paz De alegría Que el cuerpo Se siente distinto Ahí Es cuando uno Reconoce Que si puede Sentir Diferente Su cuerpo Porque te propones Eso Porque tu mente Es capaz De lograrlo Y porque tú Con tu imaginación Va a todos los lugares Llevando Esa energía Hasta que logra Que el cuerpo Se relaja Se nivela Y puedes Sentirte mejor No estamos Haciendo nada Raro Nada del otro mundo Bueno Listo Ahora Como ya tenemos Esos ejercicios Tenemos las cuatro Herramientas Perdón El pre relax El relax interno Externo Mental Y la experiencia De paz Ahora vamos a hacer Un ejercicio Sencillo A ver Pongamos Hay algo Que hay que explicar Antes del ejercicio Nosotros Los seres humanos Nos movemos En el tiempo Tenemos un pasado Tenemos un presente Y tenemos un futuro Entonces vamos a hacer Un ejercicio Que se llama La cadena La cadena De sufrimiento Suena como feo Pero es lo mejor Que le puede pasar A uno Porque así Yo puedo Reconciliar Situaciones Que me tienen Que me tienen Cada uno Una injusticia Una injusticia Entonces no confío ¿Cierto? Tanto a hombres Como mujeres Tenemos esas situaciones Del pasado Que están un poco Ahí como guardadas Pero que nos Causan sufrimiento Incluso En este presente Imaginemos Por ejemplo Una injusticia Yo a los cinco años Me han cometido Una injusticia Por ejemplo Me han pegado O me han dado Una muenda Como conocemos Nosotros La mamá brava O el papá O alguien Me maltrató Pensando que yo Le hice algo Que realmente No hice Y eso es Una injusticia Bueno Entonces Viene Uno Y toma Esa imagen Del pasado Que hace Cinco años Diez años No sé Coges esa imagen Y la vas a mirar ¿La tienen en la cabeza? Sí señores Porque ahí La memoria Te trae la imagen Del papá O de la mamá O del tío O del vecino Que te cometió O la profesora Que a veces Pasa todo eso Cuando niños Le causó Ese sufrimiento Entonces Yo De la memoria Saco esa imagen Y la pongo al frente Con mis ojos cerrados La veo Cuando yo veo Esa imagen ¿Qué siento? Alguien que me diga ¿Qué se siente? ¿Qué siento? Cuando me imagino A la persona Que me causó daño ¿Aló? ¿Dolor? ¿Dolor? ¿Qué más sentimos? Puede ser tristeza Tristeza En el cuerpo ¿Qué sentimos? Perfecto ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el corazón? Yo creo que Como que se le acelera Uno Exacto Le acelera El pulso Le acelera Uno quisiera Cogerlo Y ahorcarlo ¿Qué pasa con el corazón? Uno siente Ganas de llorar ¿Por qué? Porque esa imagen Que tú trajiste De la memoria Y la ubicaste En tu cabeza La recordaste Esa imagen Se guardó En la memoria Con toda La carga Energética Que fue De ese momento Que sucedió La situación Esa imagen No está sola Esa imagen Está Con la carga Emotiva Que tú Sentiste El día De la situación Entonces ¿Qué es lo que Nosotros queremos? Traer esa imagen De la memoria Ponerla ahí Imaginarla Ver A esa persona Que me causó El sufrimiento Y darme cuenta Primero Cómo era la persona Quién era la persona Qué estaba alrededor Por qué pasó La situación Coger un cuadernito Y escribir Aunque sea Una sola imagen Vamos a hacer Vamos a hacer el ejercicio Después ya hablamos Cómo vamos a coger Otras cosas Cogemos una sola imagen Por ejemplo Yo tomo La profesora De quinto De primaria Que era terrible Y que le daba Un reglazo Bueno Lo que fuera Pongo esa imagen La traigo Me la imagino Y empiezo A escribir En mi cuaderno Lo que siento Siento rabia Siento que el corazón Me late Siento que sudo Siento que le quiero decir Las 84 mil groserías Que yo me sé Siento esto 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 Pues en tu cuaderno Nadie te va a coger Ese libro Y a mí no me interesa Que me lo lean Entonces Entramos en esa confianza Y cogemos esa imagen Y la describimos Como un cuentico La profesora De quinto De primaria Que se llamaba NN Me dijo esto Esto Me hizo esto Me dijo Me contradijo Me maltrató Es una tal Por cual Lo que ustedes quieran Escribe en un texto De esa imagen ¿Sí? Bueno Resulta que esa imagen De la profesora Ignacia Por ejemplo Esa imagen Ya no Ya la persona De pronto Hasta se ha muerto Y ya ni se acuerda De mí Pero yo Sí sufro Con esa imagen Entonces ¿Qué hago? Hago el texto Escribo Las cosas Que me hacen Sufrir En relación A esa imagen Y me voy A dar cuenta Que por ejemplo Hay una persona En el presente Que se parece A esa profesora Y a mí ¿Cómo me cae? Bien o mal A mí me cae mal Esa persona Aunque no me ha hecho Nada Pero yo La relaciono Porque se parece A la profesora De primaria Entonces Entonces Yo de alguna forma Le traslado Esa imagen A esta persona Que conocí Hace tres días Y yo no sé Por qué No me llega No me cae bien ¿Sí? Entonces Dese en cuenta Que una cosa Del pasado Llega Al presente Y por similitud O por algo Que se le parece El ojito La cara Lo que haga Se parece A esa persona Que me maltrató Y no Me cae bien Esa persona Y no quiero Ser amiga O yo la trato También mal Entonces Ese pasado Se presenta En mi presente ¿Y qué es lo que Está pasando? Está encadenando Una cosa Del pasado Con una persona Del presente Y ahora Sin uno Darse cuenta Sin uno Estar consciente Esa persona A esa Esa imagen Que yo tengo Porque la persona Ya no existe Ya no está Ya no es real Solo existe En mi memoria Eso que yo veo Que yo siento Y que me hace sufrir Lo proyecto Al futuro Y yo no quiero Volver a encontrar Una persona Parecida a esa Porque voy a sufrir Mucho Y entonces Me encierro Me aíslo Me obligo A no tener Amigos Ni amiga Ni nada De eso Entonces ¿Ven por qué Se llama La cadena De sufrimiento? La cadena Del pasado Que se refleja En el presente Y lo lanzamos Al futuro Y nosotros No nos damos Cuenta No somos Conscientes De eso Porque no Sabemos Que eso Es lo que Pasa Ahorita Ustedes Ya saben Entonces Ya pueden Darse cuenta Que hay Mucha gente Que a ustedes No les cae Bien O alguna Cosa pasa Pero hay Algo Que Que ahí Hay que Buscar ¿Por qué Me pasa Eso Con esta Persona Que la Conozco Desde ayer Por ejemplo ¿Por qué Me pasa Eso Con ese Recuerdo? ¿Por qué Todavía Está ahí Ronroneando En mi Cabeza? ¿Y por qué Tengo Tanto Miedo Al futuro Y no Tengo Un novio Como Debería Ser O una Pareja O Económicamente No me Organizo O no Tengo Socios Todas Esas Cosas Que uno Tiene Que no Ha Solucionado Entonces Lo importante De este Trabajo Queridas Niñas Y Niños Es Que Reconozcamos Que tenemos En nuestra Memoria Imágenes Totalmente Aisladas Que nos Causan Un sufrimiento Muy grande Y que nosotros Procuramos Como No acordarnos Pero la Memoria La memoria Es una Sinvergüenza La memoria No le importa Nada De lo que usted Sufra Si no Sufre La memoria Simplemente Tiene El dato Ahí Y con Ese Dato Tú Sufres Con Ese Dato Eres Feliz Con Ese Dato Te Enamoras Con Ese Dato La Memoria No le Interesa Que si Estás Bien o Mal Con Ese Dato Así Que El Dato Que yo Tengo En Memoria Lo Tengo Que Trabajar Para Superar Ese Sufrimiento Incluso Ese Ese Dato Que Tengo En Memoria Podría Ser Una Partecita De Esa Tensión Que No Me Deja Sanar Algo Tanto Físico Tanto Físico Como Psicológico Entonces Ahí Es Donde Vamos A Trabajar Tarea Pero Háganlo Mire Aprovechen Toda Esta Cantidad De Herramientas Que Estamos Entregando Tarea En El Cuaderno Cogen Una Sola Imagen La Que Ustedes Quieran La Más Dura La Medio Dura Mucho Enfrentese A la Que Ustedes Quieran Cogen La Imagen Y Hacen El Texto En Relación A Esa Imagen Y Si Tienen 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 Echar La Madre Échen La Más Escriban Lo Que Se Les Ocurra Y Después Escriben En Donde Cómo Con Quién Haciendo Con Una Síntesis De Ese Texto Y Con Esa Imagen Vamos A Trabajar La Semana Entrante Con La Imagen De Algo Que Nos Pasó En La Niñez Listo Estamos Está Claro De La Tarea Hello Sí Profe Sí Señora Por Favor Háganlo Háganlo Que Así Se Van A Sentir Mejor Y Uno No Sabe Si Eso Sea Lo Que Lo Tiene Malitos O Eso Que No Lo Deja Uno Ser Feliz Definitivamente Uno Puede Tener No Sé El Ojo Visco Lo Que Ustedes Quieran Pero Así Uno Puede Ser Feliz Pero Teniendo Esas Imágenes Ahí Amarradas Atrapadas Como Una Raíz Llena De Resentimientos Y De Odio No Vamos A Ser Felices Tenemos Que Reconciliar Todo Eso Así Que Yo Los Invito A Que Ustedes Con Ustedes Mismos Sean De Verdad Honestos Y Escriban Esa Tarea Una Sola Image De La Infancia Que Nos Ha Causado Un Dolor Y Un Sufrimiento Y Dentro De Ocho Días Vamos A Hacer Un Trabajo Que Se Llama Experiencia De Reconciliación Con El Pasar Por Favor Anoten Hagan La Tarea Porque Si no La Hacen No Les Va A Servir De Nada Lo Que Continúa Porque Lo Que Continúa Es La Superación De Esa Situación Así Que Si no Tenemos Material Para Trabajar No Nos Sirve Y La Verdad Yo Si quiero Que Todos Como Todas Las Personas Que Yo Les Dito Clase O Les Hago La Terapia Quiero Que Aprendan Las Herramientas Y Que Lo Puedan Ejecutar Ustedes Mimos Y Además Que Se La Enseñen A Otras Personas Porque Es Muy Sencillo La Pueden Enseñar A Otros Además Cuando Uno Enseña A Otros También Aprende Y Eso Es Muy Importante Así Que Hagan La Tarea Aprovechen El Trabajito Que Estamos Aprendiendo Y Dentro De Ocho Días Por Favor Cojan Su Cuaderno Y Entren A La Clase Y Vamos A Continuar Con Esta Con Este Trabajo Que En Realidad Lo Que Busca Es Que Nos Reconciliemos Lo Que Busca Es Que Superemos El Dolor Y El Sufrimiento Y Reconozcamos En Nosotros El Ser Humano Tan Poderoso Que Tenemos Así Que Amigos Mucha Paz Mucha Fuerza Mucha Alegría Y Nos Estamos Viendo Entre Ocho Días Hagan La Tarea Chao Chao Chao